Queremos seguir trabajando en esa línea, queremos seguir aumentando ese número de turistas internacionales, queremos seguir impulsando la repercusión también en el sector de la llegada de turistas internacionales y queremos fundamentalmente implicar a los empresarios, implicar al sector privado y potenciar la participación de nuestros empresarios turísticos en todas las labores de promoción y de apoyo a la comercialización que desarrollamos. Ese es el principal motivo de la reunión que tenemos a continuación con el sector, con los empresarios turísticos, fundamentalmente para darles a conocer, para informar sobre las acciones que desarrollamos desde la Junta de Castilla y León en base a ese objetivo de internacionalización turística, para informar sobre las acciones que desarrollamos de apoyo a la comercialización turística, en el que la presencia y la participación de los empresarios es fundamental. Nosotros, y así lo hemos trasladado al sector, desde la Administración llegamos hasta donde llegamos y sin ninguna duda hacemos un esfuerzo importante en materia de promoción, en materia de promoción de destino, pero queremos también no solamente promocionar sino también vender, comercializar y en ese sentido los que venden, los que comercializan y los que pueden aprovechar económicamente ese esfuerzo de la Junta de Castilla y León son los empresarios. Nosotros lo que hemos hecho con la lanzadera ha sido organizar todo el catálogo de productos que nosotros tenemos y no solamente desde la Junta de Castilla y León, sino también todas las entidades de nuestro perímetro, Saudical, Iberaval, etcétera, e incluso ayudas nacionales. Nosotros estudiamos el proyecto y vemos a ver qué es lo que mejor se acopla. Bien, pero cuando uno va a una entidad financiera, normalmente lo que va es a pedir un préstamo o un aval. Nuestro catálogo de productos es mucho más. Estamos hablando, fíjese, en este caso en concreto además con el tema de la internacionalización, de ayudas de hasta el 50%, creo que no lo había dicho, se me había olvidado, de hasta el 50% a fondo perdido. Como usted comprenderá, de ir a pedir 100.000 euros con el 50% a fondo perdido o ir a una entidad, pues la diferencia es importante.